Como les comentábamos, hoy salieron datos del INDEC, principalmente la tasa de desocupación que alcanzó el 13,1% y tengo acá la cifra del segundo trimestre que implican 2 millones y medio de personas de desocupados que están buscando empleo. ¿Cuál es el contexto de la Argentina en medio del mundo? Porque la Argentina no está aislada. La pandemia realmente quebró las economías de cada uno de los países y entonces hay números que acompañan un poco esta tendencia. El informe de la OIT prevé una pérdida de 590 millones de empleos en el mundo tan solo en el segundo semestre. Perdón, ¿eh? Una pérdida de 590 millones de empleos y en los primeros tres meses de este año, del 2020, se estima una pérdida de 5,5 del PBI mundial. Esto pone un poco de perspectiva acerca de qué es lo que sucede en la Argentina, que tiene problemas estructurales constantemente y también problemas políticos para ponerse de acuerdo en cómo resolverlos. Vamos a analizar toda esta situación con Cristian Buteler. ¿Todavía no está? Todavía no está. Bueno, en algún punto la situación del dólar tampoco acompaña. Tuvimos frenos y restricciones en los últimos días e inconvenientes para poder acceder al mercado cambiario, Nico. Sí. También hay algo que es cierto y es que si bien es global la crisis económica, el caso de Argentina es para estudios. O sea, 19%. Pero nosotros somos para estudios sin pandemia. Sin pandemia somos para estudios. Ah, eso es lo que voy. O sea, para registrar, el segundo trimestre de este año tuvo una caída acumulada igual a toda la del año 2001, que para nosotros es tragedia hablar del 2001. En un trimestre perdimos eso. Y ni que hablar de lo que es no solamente el desempleo, sino la destrucción de puestos de trabajo. O sea, gente que si mañana vuelve a abrir no va a contratar a nadie. Pero no solo eso, porque la Argentina cayó en el segundo trimestre 19% el PBI interanual, pero Chile cayó el 14%, Brasil cayó el 13% y Uruguay el 10,6%. A todos los atacó la pandemia. Son países que están cerquita, no estamos hablando de Suecia y Finlandia. Y sin embargo la Argentina cayó más. Sería una buena pregunta. Pero justamente a lo que voy en algún punto es que los problemas estructurales ya la agarraban sin espalda. Entonces al que te agarra con espalda, como cualquiera de nosotros, nosotros tenemos una crisis en algún momento. Si vos tuviste ahorros, no es lo mismo que si yo tengo deudas. Ahí empieza también a tener un estado... Yo creo que es una mezcla de eso y también de las medidas que se toman. Eso absolutamente. Los gobiernos tomaron decisiones políticas y económicas sobre la pandemia. No, y además lo que veníamos mencionando también desde este espacio. A veces es necesario atacar lo urgente y tener un poco de previsibilidad para ver a dónde vamos en algún punto. Está ahora Cristian, ¿no? Está Cristian Butelar, es analista financiero. Cristian, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes por llamar. El contexto de desocupación, los datos que se dan hoy son alarmantes. Veníamos tratando de ponerlos en contexto con el resto del mundo. Sí, obviamente son más que alarmantes. Yo creo que es producto obviamente de la pandemia, que es lo que lo genera, pero también de la forma en que se intentó combatir, ¿no? La cuarentena tan larga con tantos cierres prolongados de distintas actividades que termina dando este panorama realmente muy desalentador, ¿no? Y encima, cuando vamos a ver los números de la pandemia, nos termina pegando también como al resto de los países. O sea, hemos quedado con malos datos en lo sanitario y con muy malos datos también en lo económico. Un poco lo que plantás vos, Cristian. Claro, porque lo que decíamos era que si comparamos que Argentina cayó en el segundo trimestre 19 puntos o por ciento interanual en el PBI y Chile cayó 14, Brasil 13 y Uruguay 10,6, a todos les atacó la pandemia y son países vecinos. Sin embargo, nosotros caímos más. ¿Esto cómo se explica? Mira, eso se explica por las medidas que acá tomamos. Acá tomamos una cuarentena muy estricta desde mucho tiempo y creo que lo habían mencionado, yo estaba escuchando antes de participar, el punto de partida de la Argentina, que ya nosotros ya venimos con problemas hace rato. Hay que recordar que Argentina hace dos años que viene en recesión. Desde los últimos cuatro años, en tres, la economía de la Argentina cayó. Obviamente que en ese contexto se le suma la pandemia y encima se le agrega una cuarentena como la que nosotros tuvimos. Bueno, la verdad que no es raro los números que estamos teniendo y todavía creo que faltan salir números todavía más desalentadores, ¿no? Porque va a ser muy lento la recuperación de esta caída que venimos teniendo. Nico. Cristian, no sé si tienen registros ustedes de situaciones análogas en la historia de Occidente. Dame un segundo porque te escucho muy bajo. Voy a poner... Sí, sí, sí. Te escucho mejor porque te escucho muy bajo, por favor. A ver, mientras se pone... Ahí, ¿me escuchás mejor ahí? Quería saber si tenían antecedentes o algo con lo cual se pueda trazar una analogía como para poder decir, bueno, si hacemos esto, esto y lo otro, ¿podríamos llegar a recuperar en algún momento? Mirá, recuperar va a recuperar la Argentina, obviamente, como todos los países. Nosotros tuvimos una caída muy grande, tuvimos una caída más grande que lo que fue en el 2001 y la recuperación que tuvimos en el 2001, después del 2001, vino muy a favor de los precios de la soja. Hoy no se estaría dando ese contexto, ¿sí? Hoy ese contexto no se da y aparte, hoy en día la carga del Estado es mucho más grande de la que tenía en el 2002 el Estado, motivo por el cual no creo que tengamos una salida como la que tuvimos en ese momento, va a ser una salida mucho más lenta y la verdad que no hay muchos parámetros por los cuales podamos contar porque es la primera vez que se vive una pandemia en un mundo tan globalizado donde las caídas han sido generales. Uno podría ir a ver qué es lo que pasó en momentos de guerra y posguerra, pero tampoco serían muy similares las situaciones, ¿no? Como para poder ver caídas grandes. Yo creo que esta vez nos va a tocar una salida mucho más lenta y dolorosa, ya te digo, porque veníamos de una situación muy endeble ya desde antes de la pandemia. Bueno, de hecho Antonio Guterres dijo que el mundo atraviesa una economía parecida a la de la posguerra en algún punto. Bueno, van a estar quebradas todas las economías y esto va a afectar, por supuesto, a los países que menos espalda tienen, como el nuestro. Exactamente, tal cual. Por eso también va a ser tan difícil las salidas, ¿no? Y un país pobre como es la Argentina, Argentina es un país pobre, esa salida le va a costar más. Hoy Argentina tiene una carga muy grande en las espaldas del Estado. El Estado hoy tiene que ayudar a muchas familias y eso hace que es muy difícil de financiar, ¿no? Son los grandes problemas que venimos arrastrando hace rato y en un contexto como el actual se contempla más. Me gustaría profundizar en el concepto del país pobre, porque precisamente ayer un diputado del Frente de Todos en nuestro programa insistía en que el país es rico, ¿no? Que tenemos un país rico y después los economistas en general o los analistas financieros como vos establecen esto de un país pobre. ¿Cómo explicamos esto a las personas? Mira, pueden hablar que es rico en cuanto a las riquezas naturales. Sí, la verdad que en cuanto a riquezas naturales es un país rico, ¿no? Tenemos buenos campos, tenemos petróleo, tenemos clima, tenemos pesca. O sea, en eso es un país rico, pero la explotación que nosotros hacemos de ese país rico la terminamos convirtiendo en un país pobre. Lo explotamos mal, ¿sí? Es mucha la carga impositiva que se le carga a las empresas en este país, por lo cual se le hace muy difícil producir valor agregado en forma importante. Terminamos exportando principalmente materia prima en vez de transformarla y darle valor agregado en la Argentina. O sea, vuelvo a lo mismo. En cuanto a lo que es recursos naturales, es un país rico. En cuanto a la producción que se hace en la Argentina, en cuanto a la calidad de vida que tienen los argentinos, en cuanto a la cantidad de gente que sufre de pobreza, que está sin trabajo, es un país obviamente muy pobre. Creo que en cuanto a las medidas políticas también, que se toman en la economía, tienen todas esas consecuencias. Es que de ahí, claro, de ahí parte, ¿no? De ahí se parte a la pobreza que tenemos. Si no nos explica cómo un país como el nuestro, con tantas riquezas naturales, puede terminar teniendo las cantidades de problemas, sobre todo en el largo tiempo que lo venimos sufriendo nosotros acá. Sí, Gise. Sí, Cristian. Bueno, y además está la presión del dólar y del día a día, que en eso tenemos un máster los argentinos. El presidente hoy dijo que los argentinos tienen que acostumbrarse a ahorrar en pesos. ¿Crees que eso se puede transformar en un anuncio? O sea, concretamente, el ahorrista que tiene sus dólares en el banco, ¿los tiene que ir a sacar? Bueno, vamos por parte. Primero, no hay nada que asuste más a un ahorrista que un dirigente, un político, un presidente, le diga que lo que tiene que hacer es ahorrar en pesos. Creo que es lo peor que puede escuchar y es lo que primero lo hace correr a ir a buscar sus dólares. Segundo, la cuestión de ahorro es una cuestión de confianza. ¿En qué monedas ahorras es una cuestión de confianza? Y la confianza se gana, no se impone. Motivo por el cual no es el camino de decirme en qué tengo que ahorrar la forma en que van a lograr que yo ahorre en pesos. Y en cuanto a los dólares, eso depende de cada uno, de cómo cada uno duerma más tranquilo. Pero la realidad es que en lo que es la parte técnica de los bancos, los dólares los tienen. Tienen gran parte. Sí, no es el 2001, pero si al gobierno se le ocurre transformar, ¿puede hacerlo, por ejemplo, transformar los dólares en pesos? Mirá, lo que yo aprendí en la Argentina es que nada es imposible de hacer. Hasta lo más loco que uno puede decir, no, esto no lo pueden hacer porque saben que esto es una locura y que va a traer consecuencias peores a los que estamos viviendo, en este país lo han hecho. O sea, sin ir muy lejos podemos verlo en el cepo recargado que pusieron hace una semana. Lo pusieron para no perder reservas, seguimos perdiendo reservas. Hay un, no un corralido, sino un feriado cambiario, de hecho, que lleva una semana, transferencias que no se pueden realizar y la gente yendo a buscar los dólares, que eso está pasando, desgraciadamente, hoy en día. Hay gente que está retirando los dólares. Entonces, que no pueda pasar es imposible asegurarlo. Que técnicamente no debería pasar, eso sí porque los encajes están en el Banco Central y el efectivo que tienen los bancos deberían poder responder a los depósitos sin ningún problema. Nico. Sí, quería saber, Cristian, porque estamos hablando del sector privado, básicamente, ¿no? Pero el gran problema con el dólar lo tiene el Estado, el Tesoro, el Banco Central y están apretando, apretando, apretando y lo de esta semana ya es muy difícil de no creer en cuestiones conspiranoicas. ¿Qué va a pasar cuando se le acaben los dólares al Tesoro y al Banco Central? No al sector privado. ¿Qué va a pasar en ese momento? O sea, ¿qué se puede esperar? Porque la fuga sigue, el drenaje sigue existiendo. Bueno, eso es lo que están trabajando, de evitar el drenaje, porque, obviamente, cada vez si no tienen que poner medidas más restrictivas, ¿sí? Como las que pusieron la semana pasada, que son, realmente son muy restrictivas, y no solo para las personas, son muy restrictivas para las empresas también, ¿sí? Que ya no podían comprar dólares y ahora que no pueden pagar ni siquiera lo que deben en dólares, porque el Banco Central solamente le va a vender el 40% de lo que deben pagar como deuda. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se terminen los dólares? Bueno, la Argentina genera dólares, ¿sí? La Argentina genera dólares con sus exportaciones. Tenemos, o sea, en realidad no es la Argentina, sino son los privados los que generan los dólares. Tenemos, en lo que va de este año, un superávit comercial de mil millones de dólares. El problema es que, por el otro lado, vos tenés un Banco Central que sigue emitiendo pesos, ¿sí? Y emite una moneda que el argentino no la quiere y que cuando la recibe, se la saca de encima comprando cualquier cosa. Y entre eso, lo que compra, para resguardarse, es dólares. Lo que tiene que trabajar el Banco Central, sobre todo, es sobre eso, sobre dejar de emitir pesos, porque mientras que eso no suceda, no va ni a crear confianza en la moneda ni a parar el drenaje de las reservas. ¿Y cuándo debería dejar de emitir pesos? Ya, ayer. O sea, ayer. ¿Y qué hace con todos los gastos que tiene por la pandemia? ¿Cómo hace para solventar la cantidad de ayuda, por ejemplo, social, que requiere la situación del país? El Banco Central no se ocupa de eso. De eso se ocupa el Tesoro, ¿sí? Y el Banco Central lo que hace es emitir pesos para asistir al Tesoro en ese problema. Lo que tiene que hacer el Tesoro, en realidad, en este caso, es salir a buscar ese dinero al mercado privado de deuda. Al mercado privado local, obviamente, porque internacionalmente no nos prestan absolutamente nada y el precio de los bonos así lo marca. Entonces, lo que tiene que hacer es dejar de ir a buscar financiación en el Banco Central y salir a buscar financiación en el mercado privado de deuda, que hay pesos para que lo pueda hacer. Y había empezado a hacerlo en los últimos dos, yo te diría, dos meses. Lo que pasa es que lo de la semana pasada con el Banco Central, con el nuevo CEPO, volvió a hacer 10 pasos para atrás, ¿sí? Y otra vez volvió a generar desconfianza en el mercado y gente que se quiere sacar de encima todo lo que son activos argentinos. Volvemos, entonces, al principio. Vos decís que ayer, para hoy o mañana, a lo sumo, tiene que dejar de emitir pesos en algún punto. ¿Qué pasa con la presentación del presupuesto 2021? ¿Crees que esos objetivos que se puso el Gobierno Nacional puede llegar a frenar la emisión o va a requerir de seguir con la emisión? Mira, en el presupuesto 2021 uno habla de un déficit fiscal de 4,5%. Acá lo importante es establecer cómo lo va a financiar. Y sería bueno que ponga directamente que lo va a financiar en el mercado y no que va a financiar parte en el mercado y parte con emisión. 60-40, dice el presupuesto. Exactamente. Eso ya es una mala señal para el mercado. Que uno vea que sigue la emisión de peso es una muy mala señal al mercado porque sabe que es uno de los orígenes de los problemas que nosotros tenemos. Cristian, ¿sabes en cuántos países hay cepos como acá? ¿Cepos como acá? No, pero no creo que sean más de dos o tres países si es que lo hay. O sea, que es una medida más de in-argentina prácticamente. Es una medida que se ha usado en otros países también que hoy prácticamente no está vigente en ningún lado porque no soluciona absolutamente nada. Nosotros ya lo hemos probado. Lo hemos probado del 2011 al 2015 y terminamos con una devaluación importante del peso, con pérdida de reservas. No funciona. Y volver a insistir sobre medidas que no funcionan es increíble la torpeza que tenemos. Hace nueve meses se le puso al dólar un impuesto del 30% del impuesto país. Como no funcionó, le ponemos ahora otro impuesto del 35%. ¿Y así funcionó? La verdad, no entiendo qué es lo que esperan. Si no funcionó antes con el 30%, ¿por qué va a funcionar ahora con el 65%? En estos, ¿cuál llevamos? ¿7, 8 días? Bueno, voló el dólar contado con liquidación. Hoy estuvo en 150 pesos. Siguieron la pérdida de reservas del Banco Central. Sigue bajando todos los días. Hoy creo que fueron algo así de 50 millones de dólares. Encima despertaron una salida de depósitos de los bancos. Honestamente, no entiendo cómo, ya te digo, se vuelve a insistir sobre medidas que han fracasado una y otra vez en la Argentina. Me parezco el abogado del diablo. Entiendo a lo que vas, ¿no? Pero aumenta el porcentaje, entonces, sobre el dólar. Justamente porque el presidente quiere que ahorren en pesos, no en dólares. No, está bien, pero a ver, no es emitiendo la forma que se ahorren pesos, ¿no? Al contrario, si vos me das algo que no quiero y me lo das dos veces, más rápido me lo voy a dejar que encima. Yo te pongo más cara la situación, te pongo restricciones para que no vayas al dólar, porque quiero que ahorres en pesos. Es que eso es un problema, porque las restricciones, por restricciones, no lo vas a convencer. No lo vas a convencer, porque le va a buscar la forma, para poder sacarse esos pesos de encima. Y si el día de mañana no se puede comprar ningún otro dólar, te lo van a sacar por importaciones, van a importar paraguitas chinos, cualquier cosa, para que vos le puedas sacar al Banco Central los dólares de alguna u otra manera. Entonces, no funciona por restricciones, no funcionó nunca por restricciones, y no va a funcionar. Es un... Es poliar las medidas, pero es así. No va a funcionar. Nico. Hoy el riesgo país, otra vez, rozó los 1.400 puntos. Calculo que tiene que ver con todo lo que acabas de explicar, porque si no, no se explica después de una negociación exitosa de canje de deuda, de reprogramación de pagos de deuda. Ahora, ¿a qué nivel de riesgo país deberíamos estar como para poder volver a acceder al crédito internacional en este contexto? Sabemos que en un contexto normal es un número, pero en este contexto de pandemia, ¿qué número deberíamos estar como para que el gobierno diga, bueno, salgo a buscar dólares afuera? 500 puntos básicos. Ah, pero estamos... No, 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 olvidate, no, 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 o sea, de hecho, Guzmán dijo, una vez que se solucionó, que quería buscar que los bonos rindan 10% o menos, salimos en 12 y hoy ya estamos en 15. O sea, han bajado 20, más de 20% los bonos desde que salieron a cotizar. Un bono de una deuda reestructurada, se hizo un estudio, creo que fue JP Morgan que hizo un estudio, fue el peor, la peor salida de una reestructuración mundial en los últimos 20 años. No hubo nadie que haya tenido una caída como la que nosotros tuvimos. Realmente había sido un buen, un buen, un buen porcentaje el arreglo, realmente se había llegado a porcentajes buenos y desgraciadamente teniendo un ministro de Economía que dijo una cosa el domingo en el diario La Nación, hicieron otra cosa totalmente distinta el martes, es como que licuó todo ese beneficio por el cual podría haber obtenido con el arreglo de la deuda, se le fue como agua entre las manos. ¿Vos ves perspectiva para que el gobierno en algún punto de un giro en el timón de la economía y poner de relieve un poco todo este análisis que vos decís? Tiene que hacer un giro, o sea, en la situación en la que estamos es insostenible, tiene que haber un giro, no podemos seguir perdiendo reservas como estamos perdiendo, que se sigan retirando depósitos como se siguen retirando, que empresas se sigan yendo de la Argentina, a ver, tiene que hacer un giro, desgraciadamente no vemos todavía por dónde va a venir ese giro ni están dando señales para ir hacia ese lado, pero si no pega un volantazo rápidamente la situación se va a complicar aún más. Gracias Cristian por el análisis, que tengas buenas noches. Igualmente. Bueno, dar un volantazo en herramientas y medidas económicas que vienen teniendo por parte del gobierno nacional pero que no vienen funcionando. Es que a 350 kilómetros por hora creo que se llegue a pegar un volantazo o volcamos del todo. Me siento como en la rueda de la fortuna que nos llega la fortuna. las restricciones y las prohibiciones y de la psicología humana y que siempre yo salgo con la psicología pero Freud decía que la prohibición incentiva el deseo o sea, lo prohibido siempre genera más deseo y a ver, prohibir la compra o poner restricciones al dólar no soluciona, no hace que la gente deje de comprar el dólar. Poner cuarentena 205 días no hace que la gente se quede en su casa. Prohibir el aborto no hace que la gente no deje de hacerlo. Me parece que lo que en vez de prohibir hay que entender esos distintos fenómenos sociales por qué la gente aborta, por qué la gente después de 200 días sale a la calle y no le tiene miedo al virus y por qué la gente compra dólares. No es una mala costumbre que no entiendan. Y es lo que no se ve. Yo, lo que mencionaba lo último recién Butler en el análisis es el domingo se dijo una cosa a los dos días se hizo otra. Eso justamente es atacar la medida de turno, el momento para tapar el bache de la avenida en la que están transitando pero no es realmente solucionar el problema. No, es que además el gran drenaje del dólar ahorro es mal llamado dólar ahorro porque el gran drenaje es al que le pusieron ahora un nuevo impuesto, el impuesto al que no llega a fin de mes que era el tipo que hacía el rulo o sea, el tipo que para cubrirse y llegar a fin de mes lo compraba dólar oficial después se iba a la cueva. Hubo una gran transferencia de dólar ahorro a cuevas. A ese tipo le pusieron ahora el 35% que podríamos llamarle impuesto de no llegar a fin de mes. Y antes de cerrar feliz cumpleaños Diana. Feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La verdad que fue un día hermoso, muy feliz, muy feliz. Así que nos reencontramos en el día de mañana ya con otro día de cumpleaños y otra década nos reencontramos 20, 30 con las noticias y a las 22 todo el análisis aquí en el Nostocachau. ¿Cuántos decís? ¿Cuántos decís? Ya lo acabo de decir. ¿Cuántos decís? ¿Cuántos decís? ¡Gracias!